Siendo piedras en la fusión, luché contra la ley y la ley vando, luché contra la ley y la ley vando. Conchir libre, un grito de sofrir, luché contra la ley y la ley vando, luché contra la ley y la ley vando. Siendo piedras en la fusión, luché contra la ley y la ley vando, luché contra la ley y la ley vando. Luché contra la ley y la ley vando, luché contra la ley y la ley vando, luché contra la ley y la ley vando. Y se contra la ley, y la ley guardó Y se contra la ley, y la ley guardó Deja a mí, chica, y me sentí morir Y ahora se hace sentir Ella no era todo para mí Y se contra la ley, y la ley guardó Y se contra la ley, y la ley guardó Y se contra la ley, y la ley guardó Y se contra la ley, y la ley guardó